Una ventaja de tener un ato libre de brucelosis es que podemos acostarnos a dormir tranquilos sabiendo que nuestros animales están sanos, que no vamos a causar ningún perjuicio a la comunidad y estamos vendiendo un producto de excelente calidad. Yo creo que esa es la satisfacción que como ganaderos deberíamos tener todos. La brucelosis es una enfermedad que se encuentra dispersa en todo el mundo. Solo los países no mediterráneos de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda lograron erradicar la bacteria en los rumiantes luego de varias décadas de estricta vacunación y costosas medidas de sacrificio de animales. A nivel de Colombia para el año 2010 ya había cerca de 7.500 predios certificados como libres de brucelosis. Los departamentos que lideran este programa son Las últimas zonas que fueron certificadas son La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander durante el año 2011 y la zona norte de Boyacá en 2012. El es Juan Esteban Restrepo, médico veterinario y ganadero, experto en el tema de la brucelosis bovina. A través de su oficio conoceremos la importancia de tener un nato libre de brucelosis. La fuente de contaminación del ganado son las mismas secreciones que produce el animal abortado Estamos hablando de placentas, estamos hablando de fluidos vaginales Estamos hablando de que se puede pasar de la madre a la ternera por la leche y entonces esa es como la principal, la bacteria entra por las mucosas y tiene afinidad por los órganos reproductivos y ahí se aloja y se hace intracelular, o sea el organismo no es capaz de eliminarla porque la bacteria está dentro de la célula. En los bovinos, la brucela se ubica preferiblemente en los órganos reproductivos Los machos desarrollan orquitis o inflamación testicular y en las hembras, si quedan preñadas durante la enfermedad, se contagia también el feto Como consecuencia, se producen abortos espontáneos durante el tercer semestre de gestación o el nacimiento de terneros débiles e inviables Paralelamente, la brucela también se ubica en las glándulas mamarias haciendo que el nivel de producción de leche disminuya y que además, ésta se encuentre contaminada con la bacteria La brucela abortus se puede diseminar muy rápidamente a través de las diferentes secreciones de los animales La ingesta de leche, los aerosoles de las excretas, el contacto con la saliva y muy especialmente los desechos de los partos como fluidos vaginales, placenta e incluso el mismo feto son transmisores de la bacteria tanto a otros animales como al ser humano La mejor estrategia para mantener nuestros atos libres de brucelosis es la vacunación de los bovinos entre los 3 y los 7 meses Es una sola dosis que blindará a todos los animales de una posible epidemia Nosotros insistimos mucho con la calidad, lo que hay que hacer con los fetos y los placentas lo ideal es quemarlos, porque a veces la gente lo deja o lo entierra cuando lo entierra, a veces vienen los predadores, se lo agarran y se lo llevan a otro lugar entonces quemarlos es lo más importante, evitar que, porque es la fuente principal de difusión de la enfermedad y de transmisión La brucelosis genera cuantiosas pérdidas, tanto para los propietarios de los diferentes atos como para el país en general En el año 2011 se perdieron cerca de 600 millones de dólares solo en Latinoamérica Teniendo en cuenta que la ganadería bovina es uno de nuestros principales motores económicos y que el material genético es muy apetecido en varios países Es indispensable la erradicación total de esta bacteria en todo el territorio nacional Tiene problemas, implicaciones importantes porque primero pierde, se abortó, perdió la cría perdió un año de producción ese animal Después suele haber disminución de la producción de leche Esto se elimina la leche, ese animal no está dando leche, no va a dar leche por un año también Entonces sumado, todo eso es una producción, es un gasto, una inversión que pierde el país bastante importante Entonces la pérdida de ese animal por año, si hay una prevalencia de 10, 15% Es importantísima, entonces la eliminación de leche, la eliminación de un animal por año Si eso se suma, da una cantidad muy muy importante Para hacer un ato libre de brucelosis Se necesita primero que todo estar inscrito el ato a nivel de las oficinas de la UMATA local o del ICA regional Después de que el ato esté inscrito, se hace inscribir o se registra ante las oficinas de los organismos de inspección que están acreditados y estos organismos mandan a un funcionario, médico veterinario acreditado por el ICA para que haga una primera visita, un inventario del ato Se fije que las fincas tengan unas especificaciones mínimas y en esa visita se hace un inventario de la totalidad de los bovinos a los cuales vamos a hacer el sangrado En la segunda visita, el funcionario autorizado por el ICA realiza el proceso de sangrado que consiste en tomar sangre de la vena coxigia del animal Esta muestra debe ser almacenada en tubos tapa roja sin anticoagulante y permanecer refrigerada hasta su llegada al laboratorio institución que también debe ser certificada por el ICA Al laboratorio llegan pruebas de diferentes usuarios pueden ser particulares o personas que pertenezcan a un organismo de inspección llegan con muestras de suero, de sangre donde separamos los sueros para hacer la prueba de aglutinación con rosa de bengala para determinar anticuerpos contra la brusela abortus En caso de dar positiva, esta prueba es mandada al ICA para ser reconfirmada por el ICA competitiva Una vez las muestras ingresan al laboratorio son debidamente identificadas y registradas A continuación se someten a un proceso de centrifugación para extraer el suero de la sangre ya que este será el componente al cual se le hará la prueba de la bacteria En una placa transparente se marca el número de las muestras y se ponen 30 microlitros de cada una A continuación se agrega el antígeno de rosa bengala y se mezcla con un palillo de madera hasta formar un círculo Posteriormente se agita la placa durante 4 minutos tiempo necesario para que el antígeno revele si hay presencia o no de brusela abortus Si en el resultado se observa una aglutinación o presencia de grumos es porque el ejemplar está contaminado Si de lo contrario la muestra se revela lisa y sin ningún tipo de textura es porque el animal está sano Luego de realizar este mismo procedimiento con todas y cada una de las pruebas tomadas por Juan Esteban se obtienen los siguientes resultados En esta primera etapa podemos concluir que todas las muestras dieron negativas pero hacen falta unos análisis posteriores para certificar ya el acto libre de brucelosis Si en el sangrado no nos sale ningún animal positivo entra ya la finca en un programa de acto libre de brucelosis y ya el próximo año este certificado nos dura un año y ya el próximo año se haría solamente el 10% de los animales y también nos duraría un año este certificado y así nos vamos con cada dos años se sangra la totalidad de los animales y cada dos años se sangra el 10% del ganado que hay En el grupo de zoonosis estamos trabajando para poder implementar la vigilancia epidemiológica de la brucelosis humana en Colombia estamos desarrollando diferentes estrategias una de ellas y la más importante es el diagnóstico de la enfermedad en los humanos complementado a ello está toda la parte de tratamiento y las medidas de prevención que vamos a adoptar Todas las leches que se consumen en las ciudades son pasteurizadas y en ese proceso de pasteurización se matan las bacterias si hay posiblemente alguna vaca contaminada entonces es importantísimo en las ciudades consumir leche pasteurizada y si por algún motivo se consiguen leche cruda hiervan la leche no dejen de hervir la leche que tomar una leche que no está hervida es un peligro para la salud nuestra y de nuestros hijos ¡Gracias! ¡Gracias!